Una gran polémica rodea a los intérpretes de temas como de uno y de todos los modos, y no me conoces aún. Así es, hablamos de Grupo Palomo. Este 21 de agosto se dio a conocer la desaparición de Rogelio Montes Yañez, percusionista de la agrupación, aunque esta situación se dio fecha desde el sábado 19 después de que la agrupación diera un concierto por la noche en Tuxpan, Veracruz, pues fue la esposa del músico, Abigail Ábrego, quien a través de redes sociales mostró su angustia de no saber nada de su esposo por cuatro días, pidiendo el apoyo para localizar a Rogelio, generando una movilización de apoyo y difusión por parte de la comunidad y los medios. Por otra parte, también en Tuxpan se anunciaba la desaparición de Katia Cruz, vista por última vez ese mismo sábado en el concierto de Grupo Palomo, por lo que su esposo la buscaba desesperado por el bienestar de sus hijas, que estaban solas y desprotegidas. Fue este martes 22 de agosto que la señora Abigail anunciaba que su esposo e integrante de Grupo Palomo, Rogelio, ya había aparecido en Tuxpan, Veracruz, y buscaba la manera de regresar a Monterrey, lo que no se esperaban es que no estaba desaparecido, andaba de parranda, pues las autoridades de la localidad anunciaron a los familiares de Rogelio y Katia que fueron encontrados sanos y salvos, sin embargo estaban juntos pasándola muy a gusto como una mini luna de miel en un hotel. Así como lo escuchas, no les importó el matrimonio de cada uno, como tampoco sus hijos, pues decidieron vivir su momento de amor rebelde. Como una historia de telenovela, esta situación ha sido bastante polémica por la infidelidad tan descarada por parte de Rogelio Montes y Katia Cruz, desatando una gran ola de memes en redes sociales, pues esto se volvió algo muy chusco y divertido para los internautas, quienes no paraban de hacer burla de lo sucedido. Fue la esposa de Rogelio quien utilizó también en sus redes sociales para pedir respeto hacia su persona y por sus dos hijas, además de encontrarse en un embarazo de alto riesgo, mientras se reservaba sus comentarios al respecto. Por su parte, el esposo o ahora exesposo de Katia subió un video en redes sociales donde agradecía el apoyo de la difusión y también agradecía especialmente a Roy, como le llaman también al músico, por ayudarle a darse cuenta con la clase de mujer que estaba casado. Pues luego de todo esto, para atar cabos, resulta que Katia asistió al concierto de Grupo Palomo en compañía de una amiga, quien declaró que terminando el show fueron invitadas a seguir la fiesta, aunque aceptaron, la amiga aclara que ella se retiró del hotel en la madrugada a su casa, mientras que Katia se quedó y fue ahí donde ya no se supo más de ella hasta cuatro días después, ya sabemos cómo. Por su parte, claramente toda esta situación deja como burla del pueblo a Grupo Palomo, quienes en un comunicado oficial hicieron la aclaración que la agrupación se deslinda de las decisiones tomadas por Rogelio Montes, así como de las acciones, aunque señala que previo a los hechos, el músico ya había tomado la decisión de no seguir formando parte de la agrupación. Así que finalmente, Rogelio despidió su etapa de trabajo con unas noches desenfrenadas. Además, la agrupación cambió su foto de perfil la mañana de este miércoles, ya sin él. Y gracias a toda la gente por todos esos memes, la verdad pasó de crítico a otra versión, pero bueno, lo bueno que ya lo hizo en su casa con su familia. Saludos a todos. Recuerda que lo más importante para nosotros es tu opinión, así que háznosla saber en los comentarios. Y no olvides darle suscribir a nuestro canal, activa la campanita de las notificaciones para no perderte de nada de lo que está pasando. Sabstrupero, diariamente te informa lo más relevante del regional mexicano. Soy Alicia Velasco y recuerda, si no está en Sabstrupero, seguro no ha sucedido.